En lo que va del año se registran 60 femicidios y más de 68 en grado de frustración. El aumento de la violencia y dicho femicidio se debe a múltiples causas, dijo Maricén Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia. Principalmente las creencias machistas, donde las mujeres se encuentran en subordinación a los hombres. Además de las crisis que enfrentamos en Nicaragua, como es el deterioro a los derechos humanos, la falta de institucionalidad que refuerzan la impunidad y la corrupción, la crisis sanitaria por el COVID-19, donde muchas mujeres por el confinamiento o por el desempleo o por muchas causas ocasionadas por la crisis sanitaria, están expuestas y están en riesgo a convivir con los agresores, conocidos o desconocidos. También muchas niñas conviviendo con abusadores sexuales, donde esto ha incrementado los casos, las estadísticas de niñas abusadas sexualmente. Mejía dijo que existe un marco internacional y nacional de protección a niños y mujeres, pero este no se está llevando a cabo. Con las reformas a la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, más bien se está poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres con la mediación y con las consejerías familiares, que muchas veces es por estructuras de gobierno que no saben manejar el tema, más bien culpabilizan a las mujeres. En estos momentos, las mujeres no tienen opciones de cómo salir de la violencia. Son las organizaciones que siguen acompañando de manera psicológica o con asesorías legales para que ellas puedan tener una alternativa para salir de este flagelo. Porque por parte de la policía y otras instituciones del Estado, que son los garantes de derechos, no están cumpliendo efectivamente sus roles. Se necesitan acciones urgentes, integrales, de todos los sectores de la sociedad para erradicar esta problemática de la violencia y los femicidios.